Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy María Scherer y hoy vamos a hablar con Jorge Álvarez Maínez, el excoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Jorge, qué gusto, qué bueno que platicas conmigo para Latinos. Al contrario, María. Un gusto y muchas gracias. Jorge, tenemos todos absolutamente claro cuáles son las prioridades del presidente para la segunda mitad de su sexenio, cuáles son las reformas que quiere que sean aprobadas. Una tiene posibilidades, aparentemente dos están muy difíciles, pero ¿cuáles son las prioridades de Movimiento Ciudadano para esta legislatura? Mira, evidentemente esa es la característica que hace único a Movimiento Ciudadano, a la bancada naranja en el Senado y en la Cámara de Diputados, que nosotros ni somos empleados del presidente, como lo son las bancadas de Morena y de sus aliados, de sus partidos satélites, pero tampoco somos empleados de los enemigos del presidente. En esta elección hay poderes fácticos, enemigos del presidente que muy abiertamente conformaron una coalición en su contra y que lo único que hacen es ser permanentemente reactivos, que a todo lo que el presidente dice reaccionan. Y por eso las mañaneras, sostenemos nosotros, no duran solamente las tres horas de monólogo del presidente. El monólogo no termina porque esa oposición a modo hace que ese monólogo continúe a lo largo del día. Por eso creo que es muy importante poner otras cosas en la agenda. Nuestras prioridades es que se vuelva a hablar en México de las víctimas, que se vuelva a hablar de temas que hoy están desplazados de la agenda, como el medio ambiente, como la necesidad de una lucha real, radical por la igualdad de género y que pongamos en el centro a las personas. Esta unicidad de la que hablas con respecto al movimiento ciudadano es una complicación muy grande porque parece que los tiempos, el tono, están exigiendo polaridad. Ahí tenemos la reunión de los senadores panistas con Vox como una respuesta igualmente radical a las posturas del presidente. Entonces, en este contexto, ubicarse en medio o ubicarse lejos de los polos, pues tiene un grado de complejidad nada despreciable. Es que si el guión se redactara en Palacio Nacional, no lo podría hacer mejor el presidente de la República y su equipo de propaganda, que este es un gobierno que se centra en la propaganda. Por ejemplo, esta reunión de Vox, pues obedece a la estrategia que le conviene al gobierno, al régimen. Por eso es muy importante hacer esta apuesta. Sí, tienes razón en que es muy difícil. De hecho, mucha gente nos ha dicho en la campaña, no votamos por ustedes porque creemos en esta idea de la polarización, aunque nos simpatizaron, aunque creíamos que eran importantes sus causas, sus agendas, sus candidaturas nos entusiasmaron. En el caso de Salomón Chertorivsky en la ciudad, de Amalia García. Pero no les dimos el voto por esta idea de polaridad. Pero después de las elecciones, creo que la sensación es muy buena, el sabor de boca es muy bueno y que además nos sirvió mucho que se ganara la elección de las 15 sin demeritar a ninguna, la que se consideraba la más importante de todas, que era Nuevo León. Ahí se pudo demostrar, como ya se había hecho en Jalisco, que sí es posible ganarle a las fuerzas tradicionales y que sin Movimiento Ciudadano, solo, sin coaliciones, le puede ganar en el tú a tú a los partidos de siempre. Es que dices después de las elecciones, pero después de las elecciones vienen otras elecciones y el año siguiente otras elecciones y después la campaña presidencial. Entonces, pensando en que hay un, pues hay campaña todo el tiempo, ¿no? Hay elecciones, los años que vienen uno tras otro. Insisto, ¿no se condena un poco el partido a la irrelevancia? No, porque hay muchos temas que son de una enorme relevancia que hoy no están en la agenda pública y que justamente le conviene al gobierno, al régimen, que no estén en la agenda pública. Nosotros hemos dicho que el ruido no es neutral, eso lo saben en el régimen. Entre más ruido haya, entre más se hable de Vox, por ejemplo, pues menos vamos a hablar de los activistas, de los ambientalistas asesinados en este sexenio. Menos se va a recordar el caso de Samir Flores o el de Homero Gómez o el de decenas de activistas en temas de la naturaleza que han sido asesinados en este gobierno. Mientras más hablemos de estas guerras absurdas de identidades que hay de polarización en el país, pues menos ponemos en el centro los debates que le interesan a la gente, por ejemplo, como una agenda de paz. Muchas de las personas que votaron por el actual gobierno lo hicieron pensando en acabar con lo que inició en el gobierno de Felipe Calderón, la llamada guerra contra el crimen organizado o contra las drogas. Y creo que eso no se ha cumplido. Al contrario, tenemos el año más violento de México, tenemos al gobierno con más muertes acreditadas en lo que va del sexenio, en lo que tenemos de historia reciente en el país. Y creo que eso es una situación que le interesa a muchísimas personas que se pongan en el centro. Yo creo que lo verdaderamente irrelevante es la agenda de polarización en la que están el sistema y la oposición a modo que tienen. Ok, pero ahí están. Entonces, a ustedes, ¿quién los va a seguir en su agenda? Pues muchísima gente. Muchísima gente. Pero en la Cámara de Diputados, ¿no? En el Congreso. ¿Quién los va a seguir en su agenda? Si ellos están, como bien dices, pues en sus polos, ¿no? En sus extremos. Es que ese es el tema de fondo. ¿A quién le habla la clase política? Tú ves los discursos del primero de septiembre. Pues se hablan entre ellos. Está bien. Sí sabemos que muchas de las votaciones va a ser difícil ganarlas, aunque con argumentos se puede. Movimiento Ciudadano logró en revocación de mandato, primero que no fuera una ratificación, después que no fuera en la Constitución el mismo día de las elecciones intermedias. Y ahora que la pregunta se modificara y que hubiera verdaderamente un sentido de revocación y no de ratificación en un ejercicio y simulación que se quería hacer desde el gobierno. Movimiento Ciudadano lo logró en el Senado de la República con esos votos que no son irrelevantes. Pero además, yo creo que se sobreestima la lógica de las cámaras. Se pelean posiciones, se pelean coordinaciones, presidencias, recursos. Eso no es lo que le da relevancia política a una fuerza. Lo que le da relevancia política a una fuerza es su congruencia, las personas que la representan y la gente que se defiende. Y en eso creo que habrá millones que se sientan representados afuera, aunque adentro perdamos votaciones. Bueno, pero a ustedes también les importa cierta posición y tomar ciertos espacios en la Cámara. Sí, somos la fuerza política más subrepresentada. Es parte de la distorsión, de la perversión del régimen. Hubo 3 millones y medio de personas, 7.8% de la votación efectiva nacional que votaron por Movimiento Ciudadano y tenemos menos del 5% de los 500 diputados que hay en San Lázaro. Por supuesto que eso sí nos limita, sí nos margina, pero de verdad, te lo aseguro que cuando habla Amalia García, cuando habla Ivonne Ortega, cuando habla Salomón, cuando habla Mirza Flores, cuando hablan las voces de Movimiento Ciudadano, igual que pasa en el Senado con Patricia Mercado, con Verónica Delgadillo, con Clemente Castañeda, con Juan Cepeda, con Dante Delgado, se hace un posicionamiento que va mucho más allá del número de legisladores que tengamos en ese momento en la Cámara, porque además somos los que estamos también más en el Pleno y los que nos metemos más al trabajo en comisiones. Jorge, en la idea y en la aspiración, incluso de la oposición, que es de Morena también, pero la tiene más difícil, de construir una mayoría junto con Movimiento Ciudadano, ¿la reunión de los senadores panistas con Vox lo hace todo más difícil? Pues yo creo que no. ¿No? ¿Es anecdótico? No, les conviene muchísimo a ellos que esas posiciones se vayan tomando en algunos sectores. Yo creo que a quien le hace más difícil es a la gente, hay mucha gente bien intencionada que cree en el pan o que vota por el pan, porque ven ellos una posibilidad de oposición, de contrapeso y hay muchos ciudadanos, la verdad, que no comparten la agenda de Vox, clasista, racista, misógina y que han votado por el pan. Yo creo que a quien más le afecta es a ese tipo de ciudadano, de ciudadana consciente, que en aras de contrapesos ha confiado en ese tipo de expectativas. Nosotros en el caso de Morena hemos dicho que hay cosas en las que tenemos coincidencias en los fines, en el diagnóstico, pero no en las soluciones. Por ejemplo, votamos a favor de los programas sociales que se consagraron en el artículo cuarto constitucional, porque creemos que sí debe de haber mucho más atención para la gente excluida en este país. Pero en el método, en la política pública, pues tenemos algunas otras consideraciones. Creemos mucho más nosotros en derechos, en tratar a las ciudadanas y a los ciudadanos como lo que son, como sujetos de derechos y no como clientelas políticas, que es la visión que orienta el sentido de la política pública de Morena. Y hay cosas en las que tenemos diferencias irreconciliables y en las que, por cierto, ellos sí han contado con el acompañamiento del PRI y el PAN. La más importante de todas me parece la prisión sin juicio, la prisión preventiva oficiosa que se amplió de manera arbitraria en México, que hay 100 mil personas que duermen todos los días en una cárcel sin sentencia y que eso ha contado con el peneplácito del PRI, del PAN, de los partidos tradicionales acompañando a Morena. ¿Qué coincidencias resaltarías con respecto de las tres reformas pendientes del presidente? En ese terreno, pocas, pero hay. Reducir el gasto electoral sería una prioridad, no mediante golpes a la autonomía, sino mediante una racionalización de las funciones que tienen las instituciones electorales y un adelgazamiento de la burocracia. Creemos que sí hay mucha burocracia electoral que le hace daño al país. También creemos que sí, no debe de haber nombramientos partidistas, cuotas en los órganos ciudadanos como el Consejo General del INE. El problema es que eso se tendría que combatir, como se hizo al inicio del Instituto Federal Electoral, con consejeras y consejeros netamente ciudadanos como Goldenberg, como Jacqueline Pechard, como Mauricio Merino, y no con un reparto de cuotas que ahora se convierta en una designación desde Palacio Nacional a consejeros afines a la presidencia de la República. Y verdaderamente tendríamos que retomar un espíritu ciudadano y no esta simulación, en la que la verdad, Morena, hace exactamente lo mismo que toda la vida criticó del PRI en este tipo de designación. Ahora, en el electoral no les alcanza ni con Movimiento Ciudadano. ¿Las otras dos? ¿Alguna coincidencia? Mira, sí coincidimos en que es una necesidad imperiosa atender el tema de la seguridad. Nosotros hemos dicho que no coincidimos con la estrategia de militarización del país. Además, creemos que la solución está en la conformación de policías locales, de policías municipales y policías estatales que tengan lo que en la academia, en la sociedad civil se denomina como la vía civil. Y en el tema de la reforma energética, de las reformas eléctricas, pues ahí sí no tenemos ninguna coincidencia, porque tanto por la vía del medio ambiente como por la vía de los intereses económicos de México, creemos que al país le hace bien mayor competencia y una mayor preponderancia de las energías renovables, de las energías limpias. Ese es el futuro del mundo. La gran crisis de nuestra generación es la crisis del cambio climático y es inexplicable que se le esté apostando a algo que pone en riesgo la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, el bienestar y su relación con el mundo y con la naturaleza. Jorge, ¿qué piensa Movimiento Ciudadano, sobre todo por los acontecimientos más recientes que hay que hacer en materia migratoria? Pues respetar los derechos humanos de las personas. Nosotros el 1 de septiembre dijimos que lo más importante de esas 3 millones y medio de personas que votaron en Movimiento Ciudadano es que no votaron por sus intereses, porque Movimiento Ciudadano defiende en su mayoría intereses de personas que no pueden votar, de niñas y niños, de ríos, de montañas, de seres vivos que normalmente no son sujetos de la discusión pública en México y por supuesto que también de personas excluidas. Por ejemplo, las personas migrantes no votan en este país, evidentemente no tienen los derechos políticos. Van en una situación que también tiene que ver, por cierto, con el cambio climático en muchas de las crisis que hoy estamos viendo en la frontera sur del país. Pero es una vergüenza para este país que lo que le hemos exigido toda la vida a Estados Unidos, que es un trato digno para nuestras migrantes y para nuestros migrantes, seamos mucho peores nosotros en nuestra frontera sur con nuestras hermanas y con nuestros hermanos centroamericanos. Es un motivo de vergüenza, es un motivo también de confirmación de la hipocresía del régimen. Todas las cosas de humanismo, de hecho cuando el presidente evade los temas de la agenda de igualdad de género, dice que él no cree en el feminismo porque es humanista, pues lo debería de mostrar con las centroamericanas y con los centroamericanos en tránsito y particularmente con las niñas y los niños centroamericanos que son presa de una violación sistemática de estos derechos en la frontera. Ahora, hablando de igualdad de género, en la Cámara sucede, está muy cacareado, muy presumido, creo que más de la cuenta, el avance en esa materia en el Congreso. Pero la verdad es que las mujeres, hay la mitad, pero no están empoderadas, no están en los cargos en los que deberían estar, no están tomando decisiones. Sí, conocí un pronunciamiento muy importante que creo que hay de varias exlegisladoras, de varias personalidades de la sociedad civil, creo que tienen toda la razón. Nosotros hicimos una designación para la Junta de Coordinación Política de una mujer, que se trata de Emersa Flores, para la mesa directiva de la Cámara, al igual que en el Senado de la República, de otra mujer, de nuestra compañera Jessica Ortega. Y en el tema de las comisiones, también cumpliremos con los lineamientos que ellas exigen. Me parece que es fundamental atravesar el tema de la simulación, que dejemos, son muy tóxicos y nocivos los clubes de Tobi, no nada más por un asunto simbólico, sino porque la dinámica que se da a partir de relaciones patriarcales, la verdad es que sí contamina los temas que se discuten, las decisiones que se toman, y sí creo que al país le hace falta tomarse mucho más en serio este tema. Y por último, Jorge, veníamos en una lógica, hasta las elecciones, de primero alianza electoral, después alianza legislativa. Ahora, el año que viene y el siguiente, vamos un poco en sentido contrario. ¿Qué podemos esperar después de los encuentros o los desencuentros que se den en el Congreso con respecto a las elecciones de 2022 y de 2023? Bueno, ese creo que es un problema que tendrán los partidos tradicionales. Movimiento Ciudadano va a competir solo en el 2022, en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Oaxaca y en Hidalgo. O sea, desde ahora, ¿es un hecho? Es un hecho que vamos a ir, no solos, porque vamos a ir con las ciudadanas y los ciudadanos, pero en ninguna alianza con los partidos tradicionales. Y además, en el 2023. ¿Estado de México? En el Estado de México y en Coahuila. Y el Estado de México creo que nos pondrá a prueba a todas y a todos. El Estado de México será una elección definitiva. Acabamos de hacer una modificación en la dirigencia. Nombramos dirigente al senador Juan Cepeda. Y bueno, nosotros queremos probar... ¿Qué perdió en su municipio, Juan Moreno? Pues en una lógica de polarización, en una elección plagada de irregularidades y que además nosotros estamos orgullosos del papel que hizo. Perder o ganar es un asunto relativo, la verdad. Felipe Calderón perdió la gubernatura en Michoacán y después compitió por la presidencia de la República. Aparentemente Andrés Manuel López Obrador perdió en la gubernatura de Tabasco, después fue jefe de gobierno y presidente de la República. Y yo creo que lo que se demostró en esa Hualcoyot es que es una tercera vía muy firme, muy respaldada por la ciudadanía la que representa a Juan Cepeda y que la verdad tenemos todo para construir un proyecto ganador en el Estado de México. Jorge, muchísimas gracias de nuevo por platicar conmigo. Gracias a ti, María. Gracias a ustedes. Yo los espero aquí mismo en Latinos la semana que viene. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.